Ay no más, pa' to' la banda, pirata y la no pirata, que empiece la fiesta y hasta que amanezca. Música cholera para toda la bandera, desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se eleva al avión, triqui triqui traca la banda sobre el paisa. Música cholera para toda la bandera, desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se eleva al avión, triqui triqui traca la banda sobre el paisa. Andamos todos chidos, los pelos bien erizos, el cerro se prendió, todos en el barrio. Las andan ya bailando, solo Margarito nos está disfrutando. Andamos bien entrados, la fiesta ya se armó, que zumba el cumbión. El que se amargó, de esto se perdió, pues se la peló. De Team Marine de Dopingway, yo ya me enfiesté. Tráiganse las caguas, que estén bien heladas. Las morritas bailan, ya nadie en las para. Tengo poca lana, son hartas las ganas. De Team Marine de Dopingway, ya me paniqué, lo siento por aquel que se fue. Algo me pasó, no sé dónde estoy, se me fue el avión. Ya me mal viajé, por andar de piratón. Al estilo callejero yo le meto corazón. Música cholera para toda la bandera, desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se le va al avión, triqui, triqui, traca, la banda sobre el paisa. Música cholera para toda la bandera, desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se le va al avión, triqui, triqui, traca, la banda sobre el paisa. Zúmbele a la rola que retumbe la consola, trucha con la suegra que te avienta la cazuela. Sáquela a bailar pa' que olvide los problemas, pa' que no sea renegada y se olvide de sus penas. No sea descortés, invítenle una chela. Andan sopilotes como siempre de arbuenderos. Cáiganle pa' acá pa' que vean cómo está el pedo. Música de barrio para todas las morritas, pa' todos los choleros y hasta las fresitas. Si no está invitado, solito se invita. Como la vecina me miran bien loquillo, pero no más ando chido. Ando relajado con todos los comitos. Me miran bien sonriente, la libre de la muerte. Somos agradecidos, soy bendecido, lo tengo bien presente. Todo sea por mi gente, me gusta el ambiente. Música cholera para toda la bandera. Desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se eleva al avión. Triqui, triqui, traca, la banda sobre el paisa. Música cholera para toda la bandera. Desde los barrios bajos el estilo es malandro. Puro piratón que se eleva al avión. Triqui, triqui, traca, la banda sobre el paisa. Música, música, música para toda la bandera De los barrios bajos, 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 esmalandran Puro piratón, se eleva al avión Triqui, triqui, saca la banda sobre el baile Música cholera para, para esta bandera De los barrios bajos, el estilo esmalandran Puro piratón, al avión Triqui, triqui, saca la banda sobre el baile